Los datos revelados por autoridades de gobierno en el programa La Notificación apunta que Nicaragua está aprovechando al máximo el TLC con China. Las exportaciones en el 2023 sumaron 48 millones de dólares y en 2024, del 1 de enero al 27 de febrero, 22 millones de dólares. La asistencia del gobierno ha sido fundamental para que los productores puedan tener el acceso a este amplio y exigente mercado del gigante asiático. Y existe gran interés de que todos estén al tanto del paso a paso para poder exportar a este país. Tenemos la fotocopia del registro único de contribuyentes, que eso lo da la DGI, la fotocopia de la Gaceta, en donde se ha publicado la personería jurídica de que es cooperativa. También tenemos una fotocopia de un aval que permite el MEFCA, que es cooperativa, ¿verdad? Fotocopia de documento de identificación del presidente de la cooperativa. También la gestión de estos documentos bajo modalidades en línea se ha estado facilitando. Muchísima tramitología que se ha simplificado. Y luego tenemos la escritura de constitución, la escritura del poder generalísimo de administración del gerente, la copia de cédula. Es algo sencillo, pues la copia de cédula, la copia del número RU, la solvencia fiscal y la declaración notarial del domicilio donde hace la tributación. Y una vez entregados todos estos requisitos, se programa una inspección a la cooperativa y se corrobora que todo esté en cumplimiento. Nicaragua está usando cada una de las oportunidades y en tan poco tiempo de haber entrado en vigencia el acuerdo comercial, está demostrando la fuerza productiva a través del modelo de cooperativas. Que si el producto es producido con materia prima nacional o si el tratado permite, por ejemplo, importar materia prima de cualquier origen, transformarla en Nicaragua y ese producto cumple como producto originario, todo eso el productor lo debe de conocer para que el producto cuando entre a China goce de la preferencia arancelaria. Debe de conocer el etiquetado del producto. No es lo mismo etiquetar el producto para el mercado nicaragüense, que la etiqueta está totalmente en español, como enviar un producto con una etiqueta china. La etiqueta debe de estar en inglés o en chino. Nicaragua prepara el terreno con asistencia técnica, acompañamiento directo, facilitación de trámites y financiamiento. El que no se motive, el que no se entusiasme, el que no haga algo es sencillamente porque no quiere. ¿Qué es importante? Que los productores se junten para tener esos volúmenes. No puedes hablar de exportar si no tienes un volumen, por lo menos, para llenar un contenedor. Y eso nosotros lo venimos insistiendo. Es importante organizarse, es importante juntarse, es importante estar claros de que la calidad de esos productos son los que van a marcar la diferencia. El 95% de los productos que comercializa Nicaragua al mundo se podrán exportar a China, el 70% de ellos con aranceles del 0%. El resto ingresa a un periodo de desgrabación en los próximos 15 años. Inicia la formalización y hay formalización de tipo sanitario, hay formalización que tiene que ver con la parte de cumplimiento de las normas internacionales y otras que tienen que ver con la misma localidad. Desde la matrícula en la municipalidad, el registro único, el número RU y luego todos los formularios que se tienen que llenar y presentar ante las oficinas de comercio internacional en el MIFIC. Trabajamos muchísimo con el Ministerio de Salud, que es el que da los registros sanitarios, los permisos sanitarios y las licencias sanitarias. Entonces, venimos avanzando en eso también. Trabajamos mucho con el Marena en lo que tiene que ver los planes de gestión ambiental y los avales de gestión ambiental. Y hablábamos con el... Trabajamos de cerca también con el IPSA, que tiene que ver con el cumplimiento de las normativas ISO vinculados a la higiene, inocuidad, manipulación y que tiene que ver también con la sanidad de todos los productos. Se tiene previsto que las exportaciones lleguen a los 100 millones de dólares cuando se cumpla un año de haber entrado en vigencia el Tratado de Libre Comercio. Verónica Palacios, Ocrónica TN8. Ortega Palacios, Ocrónica TN8.